Noticia de última hora, terribles noticias para Yaisa, hundida por María Patiño en Sálvame, tras Supervivientes 2023. Pues nada, sigue el tour de estos montajistas, Yaisa y Ginés, Ginés esta noche en el Deluxe, y Yaisa en la edición de tarde, en principio para hacerle un test de inteligencia, ahora veremos el resultado, y se encontró totalmente hundida, entre lágrimas, no nos equivoquemos, este es un nuevo capítulo del Culebrón, que ya hemos visto muchas veces, los colaboradores de Sálvame, con María Patiño a la cabeza, le han dado hasta en el cielo de la boca a esta chica, así que ahora toca hacerse la víctima y ver si hay algo oculto en Yaisa que nos haga empatizar con ella, pues desde luego no, todo esto huele a montaje, a montaje barato y a teatro del malo, María Patiño en este sentido pues ha sido la única de los colaboradores que la ha puesto contra las cuerdas, porque evidentemente esto no hay quien se lo crea, dice que está sometida a una presión increíble, pero no deja de ir a programas, a llenar la hucha, dice que su relación con Ginés ahora la pone un poco en barbecho, que no sabe si seguir sola, si seguir acompañada, le han preguntado que por qué no se hace la prueba de embarazo, lo que todos supondríamos que porque eso necesita un cheque de muchos ceros, pues para Yaisa se quiere hacer de alguna manera la digna, pero de digna como digo absolutamente nada, después de este nuevo capítulo del Culebron que ya hemos visto otras veces con otros famosos, ha tocado el turno de hacerle el test de inteligencia, y bueno yo esperaba digo bueno hasta la van a poner directamente o en un extremo o en otro, de superdotada o de tonta integral, porque la verdad es que bueno, esta lista es un rato, desde luego sabe moverse, sabe un poco lo que quiere, y le ha dado bueno pues un resultado normalito, 108, recordemos que la normalidad está entre 90 y 110, así que bueno, en este sentido vamos a ver lo que se lleva Ginés a su casa, desde luego lo que quieren es hacer platos, rentabilizar lo máximo posible, y que se den prisa porque Sálvame termina, y al parecer Ana Rosa Quintana no quiere saber nada de la gente de esta edición en Supervivientes 2023. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario, gracias por estar ahí.